Hacia las 2 de la tarde de este jueves se registró un nuevo atentado sicarial, esta vez en el barrio Villarellis. En el hecho, un hombre identificado como Alex Díaz Jiménez, de 49 años de edad, resultó herido al recibir varios impactos de arma de fuego. Tras el atentado, la víctima de este hecho violento fue trasladada a la clínica Magdalena a bordo de una motocicleta por quienes se percataron de lo sucedido y al ver la gravedad de sus heridas. Según la comunidad, fueron cerca de cuatro los disparos que escucharon cuando se realizó el atentado. A la zona llegaron unidades de la Policía Nacional quienes acordonaron el lugar. Este nuevo caso registrado en la ciudad ya está en manos de las autoridades competentes quienes ya investigan la situación para tratar de dar con el paradero de los responsables.